Vale, necesito piezas para reconstruirlo. ¿Sirve mi lanzasedales 600X? ¡Claro que no! El asador podría servir. Vale, lo siguiente es usar ese ordenador para unirme a mi cuerpo y marcharnos de aquí. Mira, para ser un androide eres tonto de remate. No voy a darte tu cuerpo nunca. ¡Qué bien! Ayudas a alguien a conquistar el mundo y así te lo agradece. ¿Dónde debería empezar mi imperio del mal? ¿Tailandia? No, muy húmeda. ¡Oh, París! Podría convertir a Cherry e irme de compras. Max, no es por ponerte nervioso, pero vamos a saltar por los aires. Listo. ¡Oh, ha servido! No es bonito, pero con suerte debería quitar los poderes de caos a Phoebe. Tenemos que trabajar en equipo. Vale, ¿qué quieres que hagamos? Mamá, usa tus poderes para cargarlo. Nora, intenta abrir un agujero en el campo de fuerza. ¿Y qué hacemos nosotros? El trabajo más importante. Protege los perritos. Tranquilo. Ya están a salvo. Vale, Cherry, ve a la azotea y te recogeré en mi cápsula. Luego te cuento. Oye, Cotorra. Tus invitados escapan. ¡Toda tuya, Max! ¿Qué estáis haciendo? Recuperar a mi hermana ahora. ¡No me quitaréis mis poderes! Pero si no, son tuyos. Esta es la mía. Ordenador, activa el centro de mando del cuerpo. Activando. Inicia el reacoplamiento de la cabeza. Por fin. ¿Pero qué haces, mamá? Dale más potencia. ¡Os destruiré a todos! ¡Antes te salvaré! ¡Phibi! ¡Cuidado! No sabemos si es de los buenos. Solo hay una forma de saberlo. ¡Phibi, eres buena! Sí. ¡Es buena! Cariño, gracias a Dios que estás bien. Lo siento muchísimo. Max. Te hice creer que no te necesitaba. Te necesito. Gracias. No me lo agradezcas. Ahora, me debes una tarjeta y una tarta. Erupción del volcán en seis minutos. Si subimos esa palanca, podremos pararlo. ¡Me parece que no! ¡Se acabó el tiempo de ser un segundón! ¡Es hora de que Destructo conquiste el mundo! Vale, pinta mal, pero no ha usado ese cuerpo todavía. No lo domina. Creo que lo ha dominado.